Nuestra compañía es una compañía que se dedica a la comercialización de repuestas automotrices en la actualidad tenemos presencia en 10 ciudades y con aproximadamente 50 puntos de venta a pesar de que tenemos distintas sociedades como importadora Japón importadora Celeste importadora Kimautos son sociedades que se dedican a vender repuestos de distintas marcas a través de distintos canales como son el canal retail el canal mayorista y el canal de digital hoy contamos con aproximadamente 750 empleados los cuales como lo decimos nuestro propósito nos dedicamos a aportarle a la movilidad en Colombia a través de una movilidad sostenible y segura realmente pertenecer al área de customer success para nosotros ha sido muy importante una un aporte bastante grande que ya nos han hecho es un área con un conocimiento muy muy grande no solamente desde la perspectiva de si esa como herramienta sino desde la perspectiva de los procesos y con ese know-how que ellos han venido adquiriendo a través de las distintas compañías a las cuales atiende pues tienen la oportunidad de darle un valor agregado a cada una de las necesidades que nosotros tenemos entonces nos hemos podido acercar a ellos de una manera muy ágil muy fácil y obviamente nosotros estamos en un mercado que es un mercado bastante competido bastante complejo es un mercado que es demasiado dinámico que se mueve muy rápido y que nosotros necesitamos estar ajustando nuestros procesos de la misma manera en la misma velocidad y obviamente al tener nosotros el acceso a la gente de customer success nos permite que esos cambios los podamos llevar a una realidad no solamente en nuevos procesos sino que de una vez estén ajustados a la herramienta que hoy tenemos que existir tratar de encontrar cuál es el proceso ideal con la gente de customer success hemos tenido muchísima más velocidad en esas implementaciones tanto es así que muchas veces en uno o dos días inclusive ya tenemos hasta las respuestas y como les decía anteriormente no solamente desde la perspectiva el mejoramiento del proceso sino que ya de una vez vamos alineados con la herramienta entonces eso nos ha permitido ganar velocidad y que obviamente nosotros podamos tener respuestas que satisfagan las exigencias de nuestros clientes de una manera mucho más óptima y rápida nosotros somos relativamente nuevos con CIESA les digo nuevos a pesar de que llevamos año y medio pero cualquier implementación de un ERP y sobre todo en compañías de esta magnitud requieren de un proceso de estabilización bastante grande todos estos procesos obviamente generan curvas de aprendizaje que no todos los usuarios las asimilan de la misma manera entonces podemos tener usuarios bastante satisfechos y otros que aunque no tanto van encontrando potencialidades dentro del sistema que le permiten obviamente entender que las maneras como lo hacían antes hoy son distintas pero que nos permiten que sean de manera global que la compañía tenga el mismo sistema con la misma información con la misma calidad de datos que anteriormente tal vez no lo teníamos porque trabajamos muy de islas entonces la percepción de los usuarios en términos generales ha sido muy buena y creo que con el tiempo y el uso y el aprendizaje de la herramienta y explotando todas las potencialidades va a ser cada vez mejor y mucho más amplio los usuarios van a entender que esta es una herramienta adecuada para nosotros y con una gran experiencia son de muy alto nivel son personas que de verdad conocen la herramienta y uno de acercarse a ellos primero de una manera fácil porque pues básicamente por un correo electrónico una llamada muchas veces por whatsapp recibe respuestas muy rápidas por parte de ellos y como lo decía al principio no solamente que sea fácil sino que sea efectiva esa comunicación con ellos que le ayuda a uno a entender e inclusive a visionar cosas no tal vez desde la limitante que no tiene el conocimiento de la herramienta no las había visto y ellos te abren un panorama distinto o te muestran opciones diferentes que se pueden llegar a hacer y que se pueden llegar a implementar y que te ayudan y te mejoran tus procesos dentro de la organización pues recomendar si esa como lo decía yo creo que no es no es que sea solamente para las empresas del sector sino para cualquier organización muchas veces encasillamos las soluciones como a que esta que esta solución es para grandes empresas o para pequeñas empresas o para medianas yo veo que si esa es una solución que se puede acomodar a cualquier tamaño de compañía y a cualquier sector porque es una herramienta que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo y ha venido recopilando todas esas experiencias de distintos sectores para ajustarlo a los procesos que cada una de las empresas quieren y adicional tiene un valor agregado y es que se ha rodeado de una serie de empresas o partners que les ayudan a fortalecer y a crecer mucho más su solución entonces si esa directamente no tiene la solución un partner de ellos si lo tiene y eso le permite que vaya integrado directamente de manera nativa entonces uno pueda amplificar esa esa solución y que para mí que es lo más importante que nuestra compañía o cualquier organización pueda crecer de la mano de un socio de negocio como si esa que lo acompañe directamente para ese crecimiento y ese fortalecimiento empresarial si esa juntos más simple